Prácticas sobre la tilde diacrítica. La tilde diacrítica se escribe en algunas palabras, en su mayoría monosílabos, y se utiliza para diferenciar palabras que tienen una misma forma, pero distinto significado. Se coloca en pronombres personales, él, tú y mí, y formas verbales, de y c, y adverbios, más y sí. Lee las oraciones de los siguientes recuadros y marca con una aspa aquellas donde están correctamente escritos los monosílabos. Necesito ahorrar más papel porque estoy gastando muchas hojas. Esta oración está mal escrita porque el adverbio más lleva tilde. Mi tío prometió llevarnos al zoológico si usábamos menos vasos descartables. Esta oración está correctamente escrita. Ni es un determinante posesivo y sí es una conjunción condicional. Por lo tanto, le coloco una aspa. Te dije que me avisaras si querías venir con nosotros. En esta oración te está mal tildada porque es un pronombre personal. Cuando es un pronombre personal no se tilda y sí está incorrectamente tildada porque es una conjunción condicional. Por lo tanto, no le coloco aspa. Tú me regalaste este hermoso arbolito por mi cumpleaños. Tú está correctamente tildado porque es un pronombre personal. Y mí no lleva tilde porque es un determinante posesivo. Por lo tanto, le coloco una aspa. Tu papá te dijo que me ayudaras en mi proyecto de reciclaje de botellas. Tú es un determinante posesivo. Te dijo es un pronombre personal. Mi proyecto también es un determinante posesivo. Por lo tanto, no llevan tilde y es una oración correcta. Llevaré a mi perro el sábado cuando fuimos a limpiar las playas. La palabra mi está incorrectamente tildada porque es un determinante posesivo. Cuando cumple esta función no se tilda. Reconoce el monosílabo que complete mejor cada oración del texto. Subrayalo y luego escríbelo. El sobrino de la señora Carmen es el chico más extraño que he conocido. Él no lleva tilde. ¿Por qué? Porque es un artículo definido. Y más si lleva tilde porque es un adverbio. Continuemos. Tiene el pantalón lleno de tinta y siempre está dibujando. Ese D no lleva tilde porque es una preposición. Yo lo veo molestar a los niños. Más deja de hacerlo cuando nota que ha ofendido a alguien. Ese más no lleva tilde porque es una conjunción adversativa. En el fondo es buena persona, aunque a algunos niños les dé miedo. Ese D va con tilde porque proviene del verbo dar. Continuemos. Comencé a confiar en él un día en que mi mamá lo invitó a mi casa a tomar T. Él va con tilde porque es un pronombre personal. Y T va con tilde porque es un sustantivo. Cuando habló con nosotros fue muy amable. Habló de reciclaje y explicó de forma sensata que no se compraba otro pantalón porque consideraba que todavía podía usar el suyo. Ese C va sin tilde porque es un pronombre personal. Y que había otras cosas más importantes en las que gastar el dinero. Más va con tilde porque es un adverbio. A mí me sorprendió mucho su manera de pensar y de tratar a la gente. Ahora sé que aunque es extraño, es una buena persona. A mí lleva tilde porque es un pronombre personal. Y ahora sé lleva tilde que proviene del verbo saber. De tal forma que así quedarían mis monosílabos subrayados. En estas oraciones coloca las tildes donde haga falta. Luego explica por qué tildaste cada palabra. Ustedes ya ven las tildes. El trabajo ganador del concurso lo presentó él. Él lleva tilde porque es un pronombre personal. Mi mamá dijo que esa gaseosa es para mí. Lleva tilde porque es un pronombre personal. Deseaba más jugo, más se había acabado. El primer más se tilda porque es un adverbio de cantidad. Ojalá me dé permiso para ir a casa de Carlos. El monosílabo de se tilda porque es una forma conjugada del verbo dar. Si me levanto temprano, sí tendré tiempo. El monosílabo sí se tilda porque es un adverbio de afirmación. Sé que ustedes se quedarán para acompañarme. El monosílabo sé se tilda porque es una forma conjugada del verbo saber. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.